¿El dolor? ¿Pero qué has de metido en el baño? ¡Mi amor! ¡Mira lo que te traje! ¿Cita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo que todos hacemos en el baño? Esto es... para la única dueña de mi corazón. Mi amor, creo que algo me cayó mal. ¡Sál, sal, es una emergencia! ¡Ay, no! Espero que no sea lo que me estoy imaginando. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si las cosas no son como me estoy imaginando? Además, él nunca me ha dado motivos. Siempre ha sido detallista conmigo. Mi amor, tengo que irme de emergencia. Mi mamá me acaba de llamar. Dice que está en el hospital. Y no me esperes, que no voy a llegar temprano, ¿sí? Ahí queda la cena lista para que coma. ¡Petemo! ¡Choc, choc, choc! ¿Pero qué pasó? ¡Ya me voy! Lo siento, pero tengo que sacarme estas dudas de la cabeza. ¿Qué crees? Mi mujer acaba de irse. Cambio de planes. Nos vemos en el mismo lugar de siempre. ¡Choc! ¡Choc! ¿Aló? Sí, sí. Sí. Lo que pasa es que estoy con mi mujer. Ahora no puedo hablar. Ya, ya, ya. Choc, 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 choc. No puede ser. No me pudo, me está traicionando. No. Pero... Están dando suficientes pruebas. Para salir de la duda... Tengo que seguir sus pasos Sí Sé lo que voy a hacer Ahora entiendo todo De nada sirvió Una relación de 10 años Se fueron echadas a la basura Espera, espera, espera Es mi mujer No digas nada Hola mi amor Edison ¿Tania? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Le pasó algo a tu mamá? Te quiero Te quiero mucho Espero que des ¿Pero por qué dices eso? Adiós No, no, no Tania, Tania No, no, no No puede ser Me tengo que ir Me tengo que ir Tú no vas a ningún lado Yo ya reservé hotel Y no me vas a cambiar por esa Es esa Esa es mi mujer Y aunque tenga un amante Ella siempre será mi prioridad Pues si tanto amas a tu mujercita ¿Qué haces conmigo? Tú nunca lo entenderás Si te vas Te olvidas de mí Adiós Juro 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 que te voy a dar Onde más te duela La esposa de mi amante Perdón No te vi ¿Estás bien? Yo, yo sí Pero se ve que tú no estás bien No Tranquila No es nada No es nada Bueno Me tengo que ir Espera 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 Te acompaño a tu casa Se ve que estás muy mal De verdad Muchas gracias Gracias Yo me siento mejor Pero ¿Estás bien? Gracias a ti Lo cometí una locura Tranquila No tienes De qué agradecer Mejor Recuéstate Lo necesitas Recuéstate Te tengo una sorpresa ¿Pero qué sorpresa? No entiendo nada Tania ¿Pero cómo pudiste Meterte Con ella? Te dije Te dije Que te iba a dar Onde más te duele Para que veas Que no puedes jugar Con los sentimientos De dos personas Estas Son las consecuencias De tus Acciones ¿Cómo? O sea Que tú eras la mujer Con él No, 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 no No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a él? Mi mujer y mi amante. No, 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 no. No, no. No, 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 no.